Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo, nuevo, nuevo video Miren amigos, me llegó esta para pintura y mantenimiento Esta si la limpie amigos que sea un secreto, que nadie lo sepa Esta si la limpie Bueno, saben, un mantenimiento general toca limpiar todo, dejar todo limpio, todo bien preciso Si? Todo bien terminado El centro limpio, a mi lo que más me gusta es miren como quedan esas cadenas amigos Si? Miren la piñonería Si? Limpio Si? Eso es lo que se trata de hacer en un buen mantenimiento, acá también le hicimos el invento con el rodamiento para que no se partan los ejes ni se doblen Este invento es muy útil amigo, les cuento Miren, y de paso la piñonería casi no baila porque acá la balinera nos compensa por así decirlo, si? El fuego que tiene la piñonería, este invento de verdad, se sacó el estadio a haber hecho ese invento eso es lo que trato yo acá amigos buscar soluciones que otras personas no buscan, si? a problemas específicos, por supuesto que hay personas que se sentirán afectadas por este invento porque dirán, no, pues se me acabó el negocio de los ejes entonces esta la pintamos acá, bueno, no la pinté yo, yo la llevo a una fábrica donde un señor amigo que me la pintó si? los manguitos limpios los frenos bien cuadrados se le puso la banda antipinchazos pero tocó recortarlas porque la banda que la persona me trajo era para RIN 29 y esto es 26 por 1.15 miren amigos todo bien limpio, engrasado con subguardapolvos si? lo mejor, lo mejor posible si? entonces digamos, si me traen una cicla con una despinchada según algunas personas toca, mejor dicho limpiarla toda para que no, son trabajos diferentes amigos, yo creo que si uno manda hacer un trabajo por ejemplo manda poner estas zapatas un ejemplo no tiene nada que ver con con que el RIN esté torcido si? si toca enderezar el RIN es un trabajo aparte hay personas que lo entienden hay otras que no los trabajos siempre se van a cobrar por aparte porque no no es lo mismo digamos si usted cambia este eje un ejemplo y de ñapa toque cuadrar el freno o cosas así por ejemplo me puse un ejemplo si venden las fundas y las guayas si? de los cambios no tiene que grabar los cambios entonces yo claro que toca grabar los cambios como se cobra en el paquete pero si yo instale estas fundas de cambios y las guayas nuevas por supuesto ya grabé mis cambios que tiene que ver eso con los frenos que me digan no pues cuadren los frenos de una vez pues yo los cuadro pero vale un poquito más si? es como todo ahora miren este truco amigos miren la funda del descarrilador la pasé de este lado y la funda del tensor la pasé de este lado y acá se entrecruzan como pueden darse de cuenta para que esto amigos miren esto cuando usted gira la dirección no les va a pelar la bicicleta lo mismo que si la funda fuera acá y quedara acá pegando entonces cada vez que usted gira la dirección no les va a pelar la pintura es un truquito útil al que lo quiera hacer si? le va a servir bastante ese truquito porque las fundas cruzadas siempre van a quedar mejor en temas tanto de estética como de funcionamiento y no afecta para nada los cambios entonces bueno amigos esta si la limpie no le digan a nadie si? quedo limpiecita quedo bonita ya esta lista para entregar gracias a Dios no me demoraron mucho el marco amigos porque con los pintores eso es una pelea para que entreguen las pinturas a tiempo entonces ya voy a comunicar con el cliente para entregársela opcional si quiere decorarla con calcomanía yo se la sosequio acá entonces bueno amigos eso es todo por el día de hoy esta se pintó seguiremos aquí en el canal haciendo inventos subiendo trucos y demás cositas que yo sé que les ayuda mucho a muchas personas y otras pues por supuesto que no entonces un abrazo para todos amigos chao chao chao